El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, mantiene en vigilancia la trayectoria del huracán Bud. El comunicado informó que debido al huracán Bud, esta noche se pronostican tormentas torrenciales en el norte y oriente de Nayarit, el centro, el sur y la costa de Jalisco, y el sur y las costas de Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, kilómetro por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Y de 2 a 3 metros en los litorales de Nayarit y Guerrero. La onda tropical número 2, que se extenderá sobre la sonda de Campeche y el sureste del territorio nacional, y un canal de baja presión en el interior del país, ocasionarán tormentas intensas en el sur Durango, el norte y sur de Sinaloa, el centro y sur de Puebla, el sur de Veracruz, el centro y occidente de Oaxaca, y el centro y sur de Chiapas. Tormentas muy fuertes en sitios de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Guerrero, tormentas locales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Quintana Roo, y tormentas de corta duración en zonas del norte de México y la península de Yucatán. Para mañana, el huracán Bud, se localizará por la tarde al occidente de las costas de Jalisco, originando fuerte entrada de humedad hacia el occidente y centro del país, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Nayarit. El sistema se desplazará hacia el noroeste, con rumbo hacia Baja California Sur. La Conagua y el SMN recomendaron a la población ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. ¡Suscríbete al canal!